Con su venia, señor presidente. Adelante. Muy buenos días a todas, a todos. En este rojo amanecer del 3 de septiembre, es un día triste para México, porque hoy con lo que ustedes han aprobado, hoy estamos peor de lo que ya estábamos mal el día de ayer. Nuevamente con sus prisas, con las cosas amontonadas, abotonadas, mal hechas, sin entenderlas, despreciando la administración pública, despreciando a los funcionarios públicos, despreciando a los policías, despreciando a los soldados y a marinos, tenemos hoy un revoltijo administrativo peor de lo que teníamos. Y aquel o aquella que llegue a gobernar en el 24 va a tener que empezar a deshacer el desastre administrativo que ustedes están haciendo, que ustedes están formando. Pero la van a votar, la van a votar a favor. Yo nada más les quiero dar algunas sugerencias que estamos poniendo en las reservas y en los transitorios. Por ejemplo, un poco de respeto a nuestra marina. En estas reformas que están votando, 16 mil marinos van a quedar en el limbo. Respeto a los marinos que han dado su vida por este país, cuidémoslos, los están realmente golpeando. 23 mil policías. Quiero preguntarles, ¿está considerado el presupuesto necesario para poder pagar las compensaciones de estos 23 mil policías que van a quedar en la calle, que se les van a despedir, que se les van a despedir a estos policías? Pero déjenme hacer una sugerencia, que la pusimos en un transitorio, una respetuosa de sugerencia para que el gobierno federal y su mayoría en el Congreso cuide a sus funcionarios públicos. Estamos sugiriendo que previamente al traspaso de recursos humanos, de presupuesto, porque el presupuesto va a ser un relajo también, porque queda en una partida y la van a tener que pasar a otra, que previo a todo ello, a los cuarteles que ya construyeron, al equipo que ya se compró, se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que haga un muy puntual análisis, una seria auditoría de los recursos actuales de la Guardia Nacional y de cómo el traslado, para que aquel valiente que tenga que firmar la entrega, recepción de la Guardia Nacional, lo pueda hacer por lo menos con certeza de qué está recibiendo, porque si no, ustedes van a poner a servidores públicos honestos en enormes problemas. Insisto, alguna de sus diputadas ya vino aquí a decir, es una reforma administrativa, y saben qué tristemente tienen razón, porque lo que hoy se vota no va a cambiar la vida de las y los mexicanos, no va a cambiar la violencia, no va a mejorar la prevención del delito, no va a mejorar en nada la vida de los millones de ciudadanos que viven con el dolor de no ver al día siguiente. Pero lo que sí está empeorando profundamente es la administración pública, en donde servidores públicos, servidoras públicas, van a pagar las consecuencias de sus omisiones y de la falta de responsabilidad. En este rojo amanecer yo sugiero que por lo menos faciliten la vida para los cientos de servidores públicos que se verán en problemas por sus prisas, por no tener un espacio para poder discutir, dialogar, platicar, pensar las cosas con oportunidad, por despreciar a la técnica, por despreciar la evidencia, por despreciar el servicio público. Muy buenos días.